Si viajas al extranjero, checa esto. Ya sea como turista, estudiante o por negocios, antes de salir, tu primer sitio de interés debe ser laguiadelviajero.sre.gov.mx donde podrás encontrar toda la información que necesitas para tu viaje. Recomendaciones, alertas, enlaces de apoyo y mucho más. guiadelviajero.sre.gov.mx Vayas a donde vayas, estamos contigo para ayudarte. Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobierno de la República. Secretaría de Relaciones Exteriores